Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los temas más hermosos de todo el Nuevo Testamento, tal vez lo más bello que les puedo compartir en esta hora es exactamente lo que vamos a reflexionar y lleva por título la experiencia de la misericordia. Básicamente se trata de una especie de entrada de la vida celestial en esta tierra. No estoy exagerando. Es algo absolutamente maravilloso y tenemos que pedirle a Dios que si la hemos tenido, si hemos tenido esta experiencia, se afiance en nosotros y si no la hemos tenido, que podamos tenerla. Nuestro enfoque va a ser completamente bíblico. Vamos a acercarnos a los santos evangelios y algunos otros textos también de la Biblia y vamos a encontrar cómo esta experiencia de la misericordia es algo que realmente nos rebasa. Yo les cuento que preparando esta reflexión yo me hacía una pregunta, más bien conectaba con un texto muy interesante. Resulta que en el Evangelio de Juan se nos dice que en cierto momento los sumos sacerdotes mandaron a la policía del templo, porque atención, había una policía específicamente para el templo de Jerusalén, mandaron la policía del templo a que apresara a nuestro Señor Jesucristo que estaba enseñando en el templo. Primera pregunta, ¿por qué había una policía del templo? Respuesta, porque en el templo de Jerusalén era donde sucedían todos los motines, todas las asonadas, los escándalos, los desórdenes. El templo de Jerusalén era el corazón del pueblo, para que nos entendamos. Entonces cuando la gente quería hacer un escándalo, cuando la gente quería hacer una revuelta, siempre buscaban el templo de Jerusalén. Y el gran temor de los sumos sacerdotes judíos era que si se daba una revuelta de esas, entonces si ellos no lograban controlar la revuelta, iban a llegar los romanos y entonces los romanos iban a decir, nosotros este desorden no lo vamos a permitir, iban a caer con fuerza y probablemente iban a destruir incluso el templo. Ese era el temor que ellos tenían. Entonces ellos preferían tener su propia policía, de manera que si se iba a presentar cualquier desorden, en cualquier momento que se fuera a presentar un desorden, caía la policía judía, digamos sofocaba el desorden, el problema que se fuera a presentar antes de que llegaran los romanos. Era una decisión pues sumamente práctica. De eso era de lo que se trataba. Jesús nuestro Señor tenía todas las banderitas rojas o como dicen ahora las red flags. Cristo tenía todas las red flags de tipo peligroso. ¿Por qué? Porque Jesús tenía tres características que lo hacían sumamente peligroso. Primera característica, hablaba del reino de Dios. Resulta que hablar del reino de Dios es peligrosísimo porque ustedes saben que para los romanos la autoridad del imperio era pues del César. Entonces una persona que hablara del reino de Dios, esa persona es un peligro. Segunda red flag que tenía nuestro Señor Jesucristo. Resulta que la gente lo seguía. Lo seguía masivamente. La gente lo amaba masivamente. Es decir, era una persona que tenía gran número de seguidores. Quiere decir que en el momento en el que Cristo nuestro Señor diera una señal al ataque, iban inmediatamente los seguidores a seguir sus órdenes. Y eso era demasiado peligroso. Entonces Jesús era peligroso porque tenía muchos seguidores. Y Jesús era peligroso también porque él utilizaba unas expresiones en clave que para los romanos no eran realmente muy claras, pero que los judíos se la entendían completamente. Sobre todo una expresión que Cristo utilizaba mucho era hijo del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a oír el hijo del hombre, pero resulta que la expresión hijo del hombre había aparecido en el profeta Daniel y denotaba la intervención definitiva de Dios por encima de todos los poderes de esta tierra. O sea que quien habla del hijo del hombre para nosotros es una expresión un poquito neutra. Nosotros oímos hablar hijo del hombre, hijo del hombre, no hay problema. Pero para ellos, para los judíos, hijo del hombre era como un mensaje en clave. Que Cristo se llamara a sí mismo el hijo del hombre. Eso conectaba con la profecía de Ezequiel que fue llamado hijo de hombre. Así lo llamaba siempre Dios, le decía hijo de Adán, o sea hijo de hombre en hebreo. Y le decía en y en Daniel el hijo del hombre era el que traía la victoria de Dios, oígame bien, por encima de todos los imperios. Entonces que Jesús se llamara el hijo del hombre era una expresión que causaba inmediatamente preocupación en los judíos. Los romanos oían eso que él dijera que es como se dice en griego y que seguramente era lo que lo que circulaba y eso no les decía nada a ellos. Pero los judíos si estaban atentos y decían este hombre, este profeta, este señor se considera el hijo del hombre. Y si se considera el hijo del hombre, él cree que con él llega la victoria, el garrotazo final de Dios. Conclusión, Cristo tenía las tres red flags, tenía las tres señales de ser un hombre completamente peligroso. Entonces fueron los judíos, estaban atentos, nerviosos, 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 y Cristo predicaba todos los días en el templo y dele con el templo. Entonces alguno dio la orden, manden la policía, manden la policía, tengamos a ese señor antes de que suceda aquí una tragedia. Los policías del templo fueron donde estaba Jesús, pero resulta que cuando llegaron donde Jesús, siempre lo cuento de la misma forma, cometieron un error, empezaron a escucharlo. Y cuando empezaron a escucharlo, ya se les acabaron las fuerzas y dijeron, está como bueno lo que está diciendo este hombre. Conclusión, de ahí salieron, cuenta la escritura, se tomaron un tinto, bueno no dice así exactamente, pero salieron de ahí, se devolvieron, y entonces le dicen los sumos sacerdotes, ¿qué pasó? Y entonces ellos dijeron, hazme el favor de destaparme esta, esa botellita por favor. Y entonces ellos dijeron, nunca, gracias, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Es decir, el poder de la palabra de Cristo hizo que no fueran realmente capaces de ponerle la mano encima. Bueno, yo quiero contarles que yo siempre asocié eso de que, eso de que nunca nadie ha hablado como ese hombre, yo siempre lo asocié como con el poder de sus palabras. Pero es que resulta que en Cristo no sólo había poder, en Cristo había sabiduría, y la hay. Y en Cristo hay esta palabra que es la que nos interesa. Hay una misericordia, una extraña misericordia, y Cristo trae una experiencia de misericordia. Cuando uno compara a Cristo con otros maestros espirituales que ha tenido el mundo, uno se da cuenta que muchas enseñanzas de Cristo tienen un paralelo con otros maestros. Entonces uno puede comparar, por ejemplo, dice Cristo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Eso es muy parecido a la famosa ley de oro del comportamiento humano que suele denunciarse en negativo. No hagas, no hagas a los demás, no hagas a los demás. Ahí sigue grabando tranquilo. Si quieres acércate para que quede un poquito de luz, acerquen las luces estas. Acérquense algunos con luces, por favor. No vamos a frenar la predicación. No tanto, no te acerques tanto, Mateo. Y vamos a ver, ahí quedará. Yo sé que el sonido queda bien. Y entonces, eso, estén listos ahí. Y entonces resulta, resulta que la experiencia de la misericordia nos lleva a otro nivel. ¿Por qué nos lleva a otro nivel? ¿Por qué hay una experiencia nueva con la misericordia? Porque resulta que cuando yo comparo enseñanzas de Cristo, hay muchas enseñanzas de Cristo que se parecen a las de otros maestros, por ejemplo, lo que dije ahorita, la ley de oro del comportamiento humano. Pero ¿quién dijo alguna vez, amen a sus enemigos? ¿Quién dijo eso? Hay gente que ha hablado de la compasión, la compasión frente a la debilidad, la compasión frente a la necesidad, la compasión frente a la fragilidad. Por ejemplo, aparte del cristianismo, la corriente filosófica, algunos dicen religiosa, ellos mismos no saben si son religión, nunca lo dicen. Estoy hablando del budismo. Ellos hablan de compasión, compasión. Muy bien, hablan de compasión. Pero que un budista te diga, amen a sus enemigos, busquen el bien de los que los persiguen, oren por ellos, eso no aparece. Pero eso no es lo más sorprendente. Entonces, ¿qué es la novedad que trae la misericordia? La novedad que trae la misericordia es que rompe con lo que nosotros llamamos, y esta expresión es muy importante. Mis amigos de familia espiritual ya saben qué voy a escribir aquí. Esto se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción, que está expresada, por ejemplo, en la ley de oro aquella, la lógica de la transacción consiste en que, en que normalmente lo que yo puedo esperar de usted es proporcionar a lo que yo le doy a usted. Dicho de otra manera, si yo a usted lo trato con respeto, yo espero que usted me trate con respeto. Si usted ha sido una persona buena conmigo, yo siento una obligación de dar a usted un trato bueno. Eso es lo que llamamos una lógica de la transacción. Y esta lógica de la transacción la tenemos todos perfectamente inscrita en el corazón. Esto tiene una raíz muy profunda. Luego esto conecta con el tema del pecado original y con otros temas. Lo importante es saber que existe una cosa que se llama lógica de la transacción. Y la lógica de la transacción es, yo trato como me traten. Y uno siente que en la lógica de la transacción hay una serie de ventajas. Por ejemplo, hay una ventaja que se llama justicia. ¿Usted me trató mal? La paga. El que me la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Usted hizo mal? Tiene que pagar lo suyo. Esa es la lógica de la transacción. Cuando los antiguos hinduistas se pusieron a reflexionar sobre cómo era la vida humana, entonces pusieron una palabra que hoy uno la oye mucho en memes, que es la palabra karma. Y la palabra karma va en esa misma lógica de la transacción. Es decir, usted obra bien, es normal que le vaya bien. Usted obra mal, tarde o temprano le irá mal. Es decir, hay una lógica de la transacción que se cumple, que se cumple en la vida humana. Esa es, eso es lo normal. Y de ese modo realmente razona el corazón humano usualmente. Uno ve que así como me traten, yo lo trato. Esa es la lógica de la transacción. Es perfectamente natural. Es lo común. Muy bien, la lógica de la transacción trae justicia. Usted ha sido una persona fría conmigo. Yo no tengo que ser dulzura con usted. No tiene sentido. Usted es frío conmigo. Yo soy frío con usted. Usted ha sido generoso conmigo. Normalmente yo debo pensar en ser generoso con usted. Eso se llama justicia. Otra ventaja que tiene la lógica de la transacción es que hace que el mundo sea un lugar predecible. O sea, yo sé qué esperar de cada persona. Entonces la lógica de la transacción también trae esta otra cosa que se llama predictibilidad. ¿Qué es la predictibilidad? Es que el mundo es predecible. Si yo, por ejemplo, tengo unos buenos amigos, digamos en la ciudad de Bogotá, tengo unos buenos amigos. Yo llego a la ciudad de Bogotá, me encuentro con mi amigo, mi amigo Jairo, mi amigo Mario. Yo ya sé cómo son ellos. O sea, yo no espero a ver cómo me van a tratar. Hombre, son mis amigos. Yo ya sé cómo me van a tratar. Y a todos nos gusta saber a qué atenernos. Eso es lo que significa predictibilidad. Saber a qué atenernos. La lógica de la transacción funciona de una manera muy, digamos, muy suave, muy aceitada. ¿Por qué? Porque uno sabe a qué atenerse. Es algo que funciona. ¿Qué otra ventaja tiene la lógica de la transacción? La lógica de la transacción también me permite navegar por el mundo. Algo parecido a la predictibilidad. Por ejemplo, en el mundo antiguo la gente sabía, la gente sabía cuáles son mis amigos, cuáles son mis enemigos, a quién trato, a quién no trato. La lógica de la transacción es la que ha marcado, por ejemplo, los conflictos ya milenarios entre israelíes y palestinos. Es un palestino lo detesto. No todos. No todos los israelíes piensan así. O es un judío lo detesto. Ya sé a qué atenerme, pero además sé cómo navegar el mundo. Eso se llama navegabilidad. La navegabilidad. Ya sé cómo navegar la vida. Ya sé. Ya sé qué tengo que hacer. ¿Con quién puedo contar? Entonces, por ejemplo, los judíos funcionan mucho así, incluso en nuestra época. Si yo llego a un país y sé que hay una buena red de amigos judíos, yo, si soy judío, me conecto con ellos. Y resulta que somos amigo del amigo de tu papá, trabajó con mi tío, lo que sea. Sé cómo moverme. Entonces, el mundo se vuelve un lugar justo, predecible y navegable. La lógica de la transacción tiene muchas, muchas ventajas. Diríamos que la lógica de la transacción, y esta es la palabra que quería agregar aquí, la lógica de la transacción nos permite movernos en este mundo. Todo esto que tenemos aquí, todo esto vale para este mundo. ¿Qué necesita uno? Por ejemplo, usted. Usted quiere tener amigos, usted quiere tener negocios, usted quiere tener prosperidad, usted quiere tener tranquilidad. Todos queremos eso. Usted quiere todo eso. ¿Qué necesita usted para eso? Que las reglas sean justas. Que yo pueda saber a qué atenerme y que pueda saber cómo moverme. Así es como uno se mueve en el mundo. O sea, la lógica de la transacción es la lógica de este mundo. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Y si usted tiene un mundo que es justo, predecible y navegable, usted hace sus negocios. Por ejemplo, usted va a hacer un negocio con una persona o con una empresa que usted sabe que es de pícaros. No, yo ya sé que son pícaros. Yo ya sé que esos no existen en mi universo. Yo hago negocios con tal empresa que es responsable, que sería. Lo demás no existe para mí, no me meto con eso. Soy tranquilo y soy feliz. Estoy seguro. Esta lógica de la transacción aparece en lo macro, como hacer negocios entre países, y aparece en lo micro. Por ejemplo, usted analice un macro fenómeno como la OTAN. La OTAN, que en inglés llaman la NATO, ¿no? La Alianza Comercial o Nacional del Atlántico Norte. Bueno, eso tiene ahí su acrónimo. ¿Qué es eso? Eso significa que entre nosotros podemos hacer negocios. Entonces, como Francia pertenece a la OTAN y como España pertenece a la OTAN, pues eso significa que nos conocemos, somos de los mismos, hacemos negocios. Ah, muy bueno. ¿Y Zimbabue? Zimbabue no es de la OTAN, entonces no es lo mismo hacer negocios entre Francia y España que entre Francia y Zimbabue. O sea, esto funciona a nivel internacional. ¿Quiénes son mi gente de confianza? ¿Cómo navego la vida? ¿Cómo navego la vida? Esto es lo que significa lógica de la transacción. En lo micro también funciona así. Todos fuimos niños pequeños en algún momento. Normalmente uno, cuando está en un grupo grande, como son la mayor parte de los grupos de clase, por ejemplo, uno como se movía en su salón de clase, uno tenía, uno esperaba justicia, o sea, que nadie me la monte, como decimos popularmente en Colombia, que nadie me la monte. ¿Predecible qué significa? Yo ya sé quiénes son mis amigos y quiénes son mis, y quiénes son mis, mis qué, quiénes no son mis amigos. Y navegable. Entonces, ¿se acuerda cuando decían, por ejemplo, en el colegio? Bueno, trabajo en grupo. ¿Qué hacía la gente? De una vez se miraban los del grupo. Ya yo sé cómo, yo sé con quiénes, porque así es como yo me muevo. Eso es algo que nosotros tenemos prácticamente incorporado en el ADN. Y eso funciona muy bien. Funciona muy bien si uno está bien. ¿Qué significa estar bien? Esta lógica de la transacción es la lógica del mercado. Por eso utilizamos la palabra transacción. Vale la pena subrayarla. La lógica de la transacción es la lógica del mercado. ¿Y qué necesitas tú para moverte en un mercado? Tú necesitas tener algo que ofrecer. Tienes que llegar o con dinero, o con un servicio, o con un bien. Si yo llego, por ejemplo, que no me imagino esa escena, pero por decir algo ridículo. Yo llego a la bolsa de Nueva York, suponiendo que me dejaran entrar. Pues si yo voy a llegar a la bolsa de Nueva York físicamente o cibernéticamente, usted tiene que ofrecer algo. Usted o compra algo, o vende algo, o asesora algo. Usted tiene que dar algo. Entonces, la lógica de la transacción es la lógica del mercado. ¿Y qué se necesita para estar en un mercado? Para estar en un mercado se necesitan básicamente tres cosas. Las tres cosas que se necesitan, que son las cosas que tienen que ver con este mundo. Esas tres cosas que se necesitan son. Número uno, usted tiene que tener un cierto grado de salud. Porque si usted está agonizando en una UCI, es difícil hacer negocios en la bolsa de Nueva York. Usted tiene que tener un cierto grado de salud. Usted tiene que tener una cierta estabilidad emocional. Porque si usted está en una crisis terrible de ansiedad, si usted está en la más profunda depresión, usted no va a hacer buenos negocios en la bolsa de Nueva York. Entonces, usted necesita una cierta estabilidad emocional. Punto número dos. Y en tercer lugar, que fue lo que yo mencioné primero, usted tiene que tener algo para ofrecer. Vamos a llamar a eso que usted tiene para ofrecer, vamos a llamarlo capital, por darle una palabra corta. Que puede ser dinero, puede ser talento, puede ser creatividad, puede ser amigos. Usted tiene que tener algún capital. Usted tiene algo que ofrecer. Amigos queridos, lo que aparece en esta tinta azul aquí, espero que se vea bien en la cámara, lo que aparece en esta tinta azul, es lo que el mundo te pide para que las cosas funcionen. Tú tienes que tener salud, una cierta estabilidad emocional, que tú verás cómo la logras. O sea, el mundo no te va a decir cómo la tienes que lograr. Si tú estás en una crisis de ansiedad y tú llegas a la bolsa de Nueva York temblando y tú dices, no sé, me siento como mal, señor, este no es su sitio. O sea, vaya, compóngase, si quiere componerse y luego regresará. Estabilidad emocional y tiene que tener un capital. Amigos, aquí llegamos al gran punto. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo una de estas? ¿Y qué pasa cuando yo no tengo dos de estas? ¿Y qué pasa cuando yo no tengo ninguna de estas tres? Entonces yo no puedo entrar al mercado. Y si yo no puedo entrar al mercado, no puedo entrar a la lógica de la transacción. Y yo puedo morirme de rabia pensando que la vida es injusta. Problema mío. ¿A alguien le interesa meterse conmigo? ¿Alguien quiere hacer negocios conmigo? Nadie. Eso es esto que acabamos de decir. Esto, amigos, esto es exactamente lo que nos lleva a considerar lo que es la misericordia en la Biblia. La misericordia en la Biblia no se mete con estas personas, las de la tinta azul. Las personas de la tinta azul tienen la vida resuelta. Y usted observe que Jesús no fue corriendo detrás de las personas que tenían la tinta azul. Solo hay una persona que se acercó a Cristo y que llevaba la tinta azul. Una sola persona en los evangelios. Yo le pongo aquí suspenso un poquito para que usted piense cuál fue, cuál fue, cuál fue esa persona. Esa única persona que tenía la tinta azul, tenía la tinta azul y que se acercó a Cristo. Y les adelanto, spoiler, les adelanto, acabó mal. Esa historia acabó mal. ¿Alguien se le ocurre de quién estoy hablando? El joven rico. El joven rico tenía salud. Ese no estaba diciéndole a Jesús sáname. No, él estaba bien. Tenía estabilidad emocional. No estaba en una angustia como aquella pobre mujer que fue donde Cristo se le tiró a los pies y le dijo compadécete de mí. Mi hija está, mi hija tiene un demonio muy malo. Ayúdame. No, este hombre no está angustiado. Este hombre más bien tiene una preocupación así como un poquito un poquito teórica, un poquito serena y dice ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Él tenía capital pues, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué era un joven? Rico. ¿Y en qué acabó esa historia? Esa es la única historia de una persona que se acerca a Cristo teniendo la tinta azul, teniendo la vida resuelta. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Pues que Jesús le dijo mire, ya que tiene todo resuelto, entonces viene un verbo que nos inventamos. Ya que tienes todo resuelto, ves, resuélvelo. Complícate la vida. Tienes todo resuelto, ¿cierto? Sí, tengo rentabilidad, tengo estabilidad financiera, tengo, de acuerdo con el Banco Central de Israel, espera un rédito magnífico para el próximo cuatrimestre. Ah, magnífico. Ya que tienes todo resuelto, ¿por qué no te emproblemas? ¿Y qué es emproblemarse? Ve, ¿cómo fue que le dijo? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vienes y me sigues. Como quien dice, tache la tinta azul, métase a la fila, y entonces usted descubrirá que por encima de la lógica de la transacción, hay otra cosa. Otra cosa. Ustedes que son muy agudos, ya saben para dónde va esto. Lo que está por encima de la lógica de la transacción, es exactamente esta bellísima palabra. La palabra misericordia. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, no tiene salud, seguramente no tiene estabilidad emocional y no tiene nada que ofrecer? ¿Había en la sociedad de aquel tiempo personas en esa condición? Respuesta, muchas. Y esas personas que eran muchas, son precisamente las personas que siempre aparecen alrededor de Jesucristo. Consideremos algunos ejemplos, porque prometimos que esto tenía toda su base bíblica. Considera el caso del leproso. ¿Qué le pasa a una persona leprosa de acuerdo con la ley de Moisés? Todos sabemos, creo, los que estamos aquí, todos sabemos cómo eran tratados los leprosos en aquella época. Eres leproso, eres excluido. Eres leproso, tienes que irte de tu casa, abandonar tu casa, abandonar tu familia. Eres leproso, no puedes ni siquiera vivir en la ciudad, no tienes ningún empleo. Puede parecerte muy cruel, puede parecerte que eso es injusto, puede parecerte lo que a ti te dé la gana, pero esa es la situación. O como dicen nuestros amigos españoles, pues es que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces el leproso queda excluido de la tinta azul, que estamos mostrando aquí con ese color. El leproso queda excluido de aquí. ¿Y qué le espera a ese hombre? ¿Qué le puede esperar a ese hombre? Como las leyes del mercado, que son las de la lógica de la transacción, son leyes implacables, ¿qué le espera a ese hombre? Tiene que quedarse fuera del campamento, pero ya no había campamentos en la época de Cristo, entonces se decía fuera de la ciudad. Tiene que quedarse fuera de la ciudad, ¿a qué? A morirse gota a gota, día a día, sin ninguna esperanza, en soledad, despreciado por todos. Y si iba a entrar a la ciudad, agobiado por el hambre, iba a entrar a la ciudad, tenía que hacer sonar un metal como si fuera una vaca, con su cencerro, tenía que hacer sonar un metal, ir gritando, impuro, impuro, para que si acaso alguien se compadecía de él, entonces la gente sacaba el plato más feo de la casa, porque nunca lo iban a volver a ver, le ponían comida en el camino, y se devolvían a la casa, y eso era el alimento que iba a tener. Esa era la condición de esos que quedaban por fuera. Entonces, para decirte lo cortico, a Cristo le interesaban especialmente los que estaban por fuera del mercado. los que estaban por fuera. Y son tantos los milagros de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de aquella pecadora pública que podemos interpretar perfectamente que se trataba de una mujer en el mundo de la prostitución. Esta mujer, por definición, era lo más sucio, lo más impuro que podía ser una mujer. Está Cristo cenando en casa de Simón el fariseo, que lo invitó, y quién era Simón el fariseo, alguien que tenía salud, estabilidad emocional y buen capital. Está Jesús ahí en casa de Simón el fariseo, y de repente no se sabe cómo burló la guardia, no se sabe a quién sobornó, qué hizo. Oiga, se entró la señora esa. Se entró la señora esa de la cual la gente lo más leve que decía era la zorra. Se metió la zorra esa a esta casa, pero quién la dejó pasar, pero qué llaman esto, pero cómo va a suceder esto, por Dios. No contenta con haberse metido, empieza a dar espectáculo. Entonces empieza a llorar, y llora tanto que le lava los pies a Jesús, y luego no termina de llorar, y entonces a secarle los pies con los cabellos, y la gente que no haya qué hacer, pero qué pasó aquí. Y Jesús se pone de parte de ella. Y Jesús se pone de parte de ella. Y Jesús se pone de parte de todos los que están excluidos. Y Jesús se pone de parte de todos los que no cuentan. De todos los que están excluidos y de los que están auto excluidos. De todos los que están frustrados. De todos los que sienten alcanzó para todos, menos para mí. Porque hay mucha gente que ha sentido eso. Hay mucha gente que tiene ese dolor. Mucha gente que tiene ese dolor. Ese dolor profundo de decir mi papá o mi mamá o lo que sea, mi papá quería a los hombres, pero yo nací mujer. Entonces yo no merecía nada. O más sencillo, la preferida de mi mamá era otra. A mí nunca me quiso. Eso es ser excluido. Eso es ser excluido. O esa otra persona que dice, mire, al rico siempre le llegará una solución, pero es que yo soy pobre y de familia pobre. O este otro que dice, Jesús hace muchos milagros, muchos, muchos milagros y ayuda a mucha gente. Pero él ayuda a los de su raza y yo soy romano y tengo en casa a un criado que sufre mucho. Y finalmente dice, pues yo le voy a mandar razón a ese Cristo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me diga que no. Pero en vez de ver a mi pobre criado retorciéndose de dolor todo el día, yo le voy a mandar razón. Y entonces le mandó razón a Jesucristo y le dijo, tengo en casa un criado que está sufriendo mucho. Para sorpresa de todo el mundo, porque se trataba de un romano el que decía eso, para sorpresa de todo el mundo, Jesús dice, voy a curarlo. El romano estaba excluido porque no había transacción con los romanos, no había transacción. Con los romanos no hay transacción. El romano es el enemigo, el romano es el maldito, el romano es el incircunciso, el romano es el opresor, el romano es el servidor de Satanás, el romano es el idólatra. Y Jesús dice, yo voy, yo voy a esa casa y voy a curar a ese hombre, debe estar sufriendo mucho. Y entonces este centurión romano le dice, mira, no hagas eso, no soy digno, ¿te das cuenta cómo él se siente excluido? No soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, mi criado quedará sano, dilo de palabra, con eso basta. Yo tengo, yo soy un hombre de obediencia y yo tengo también gente bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro le digo haz esto y lo hace. Entonces este hombre que está excluido, esa palabra es importantísima en la experiencia de la misericordia, se siente, se sabe excluido. Este hombre que se siente y se sabe excluido, encuentra en Cristo algo inesperado. Entonces la experiencia de la misericordia es siempre una sorpresa, una sorpresa. Nadie me había tratado así, nadie me había tratado así, nadie me había tomado en serio, nadie me había tratado con cariño. imagínate en el caso de la samaritana, la de Juan capítulo 4, cómo era la relación de esta mujer con los hombres, ella persiguiendo hombres, buscando hombres, tratando de asegurar algo. En el pueblo la detestaban, ¿por qué la detestaban? Pues porque ella era la quita maridos, porque ella era escandalosa, porque ya llevaba cinco maridos y estaba viviendo con el sexto que tampoco era su marido. Ella sabe perfectamente, ella tiene perfectamente claro que no es bienvenida, que no es amada, pero ¿cómo era la relación de ella con los hombres? ¿Para qué? Metámonos un momento en la piel de esta mujer, ¿para qué me busca un hombre sabiendo que ya he tenido cinco espacios? ¿Para qué me busca? Esa es la pregunta que la mujer tiene que hacerse. ¿Para qué me puede buscar un hombre a estas alturas? Para aprovecharse de mí, para pasar un rato, para manosearme, para eso me busca un hombre. Un hombre no me va a buscar para otra cosa. Y ella se encuentra con un hombre, un hombre que no la usa, un hombre que le promete agua viva, un hombre que la trata con respeto, nunca me habían tratado así, nunca me habían tratado así. Y esto a ella le impacta, esa es la experiencia de la misericordia, la experiencia de la misericordia es, como dicen hoy los muchachos, no la vi venir, no la vi, esa no me la esperaba, ¿por qué? Porque el mundo nos tiene la predictibilidad, entonces si yo soy mujer, ya he tenido cinco esposos, a ver, ¿qué puedo predecir del próximo o del que tengo, qué puedo predecir, qué va a pasar con este tipo? Otro desgraciado manoseador que hará lo suyo, sacará lo suyo, me disfrutará y se largará, ya ella tiene eso predecido, ¿predecido? Predicho se dice, Predicho y ya ella había aprendido a navegar el mundo así, entonces como muchas mujeres también hoy, muchas mujeres que miran y entonces ellas dicen, aquí hay una mujer, aquí hay una amiga, aquí está mi prima, aquí un manoseador, otro manoseador, otro manoseador, un aprovechado, otro manoseador, una muchacha, una amiga, una niña, otro manoseador, otro manoseador, hay mujeres que tienen así, ese es el radar que tienen y todo el tiempo ven a los hombres así, pero ¿qué pasa cuando una mujer de esas se le rompe este esquema que es su lógica de la transacción y se encuentra con un Jesús que no se aprovecha de ella, que no se aprovecha de ella, piensa otro ejemplo, son tantos los ejemplos, piensa el caso de aquella mujer que tenía una hemorragia permanente, una pérdida de sangre que nadie se la curaba, ¿qué decía la ley de Moisés? La ley de Moisés decía, si una mujer tiene flujo de sangre, se supone que se presumía que era por asunto del periodo, si una mujer tiene flujo de sangre, permanezca en su casa, ¿y qué pasa si el periodo no termina nunca? ¿y qué pasa si la hemorragia no para ninguna hora? según la ley de Moisés que le tocaba a esa mujer, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa hasta que usted se logre curar, quédese en casa hasta que se cure, y entonces ella gastando sus ahorritos, gastando su dinerito para ver cómo se curaba, y pierda y pierda dinero con médicos y nada de nada, un poco ya desesperada, ¿por qué? porque ella estaba excluida, escriba esta frase si no va a escribir otra o si no, grábesela, la misericordia la conocen los excluidos, la misericordia la conocen los excluidos, entonces el que tiene la vida perfectamente armada, ese no conocerá fácilmente la misericordia, de hecho lo que probablemente es mejor que le suceda a esa persona es que se le desarme la vida, cuando Jesús le dijo a aquel joven rico ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, lo que le estaba diciendo es salte de aquí, rompe este esquema y vuélvete, únete al número de los excluidos, porque cuando tú estés en el número de los excluidos, tú vas a experimentar misericordia, y yo creo que desde este ángulo entendemos una cosa fantástica que se llaman las bienaventuranzas, amigos, yo no sé ustedes, yo tardé décadas, no digo que ya las entienda perfectamente, pero yo tardé décadas de mi vida tratando de entender las bienaventuranzas, este ángulo a mí me ha cambiado la vida, porque aquí es donde uno ve quiénes son los que Cristo dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que trabajan por la paz, quién es toda esa gente, esos son los tontos, esos son los que estorban, esos son los excluidos, esos son la gente a la que todo el mundo maltrata, de los que todo el mundo se aprovecha, esos son los excluidos, y ¿por qué entonces son felices? porque esos son los que van a conocer este amor, y este amor ¿cómo se llama? se llama misericordia, se llama amor de regalo, amor gratuito, pero aquí es donde conectamos con una palabra que dije al principio, que tal vez algunos de ustedes la sintieron como una palabra extraña dentro del conjunto de este encuentro, les dije la misericordia trae el cielo a la tierra es que en la tierra lo que funciona es esto esto que está en el tablero lo que funciona en la tierra tiene salud tiene estabilidad emocional y tiene capital hablemos se me dañó la salud mejorese y hablamos estoy en una crisis que vaina mejorese y hablamos no tengo capital mire a ver que hace y hablamos pero y si no tengo nada de eso si resulta que soy un pecador si resulta que yo mismo arruiné mi vida si resulta que yo soy el de malas en el capítulo quinto de san juan se cuenta la historia de uno que era de malas esa también es un modismo que se usa en algunos países de malas como quien dice mala suerte de quien estoy hablando de aquel famoso paralítico que llevaba 38 años al borde de la piscina de betesda y porque decimos que de malas porque en esa piscina había fama de que sucedían milagros y se suponía que la señal de que iba a suceder un milagro es que de repente se agitaba el agua y entonces la piedad no sé si era piedad más la superstición popular decía que cuando se empezaba a agitar el agua es que el ángel del señor estaba pasando por ahí y ya venía el milagro pero mira el drama de este señor resulta que él era paralítico y la idea que había en la creencia popular porque eso era más superstición que otra cosa en la creencia popular la idea que había era que cuando se movía el agua el primero entonces usted imagínese ese drama esperar un día y otro día y otro día se movió el agua él arrastrándose con sus manos arrastrando su cuerpo con sus manos para tratar de llegar claro ya había llegado otro poco de gente allá entonces quién soy yo yo soy el de malas quién soy yo hubo para todos menos para mí ese es el de malas no alcanzó para mí no alcanzó esa es la gente que conoce la misericordia esa es la gente que conoce la misericordia quiero terminar esta parte con un par de pasajes bíblicos que les repito son muchísimos más un par de pasajes bíblicos uno de los excluidos tenía nombre de director de familia espiritual se llamaba Mateo este Mateo era cobrador de impuestos yo les recomiendo tengan siempre mucha prudencia en sus transacciones con los Mateos este era un cobrador de impuestos y ustedes saben que los cobradores de impuestos hacían su dinero bajo la autoridad del imperio romano cobrándole lo más que podían a la gente y de ahí era donde le salía su platica pero el precio que ellos pagaban por esa manera de oprimir a sus propios compatriotas el precio que ellos pagaban era que la gente los detestaba la gente los odiaba los maldecía y él se sentía eso o sea yo soy un rico maldito yo soy un maldito rico eso es lo que yo soy eso era lo que sentía Mateo y tengo plata pero nadie me quiere bueno pero tengo plata pero no me quieren pero tengo plata ese era Mateo era un excluido y a este excluido un día se le acerca a Jesús se le queda mirando y le dice sígueme y entonces Mateo patentó la frase no la vi venir o sea que que Jesús le diga sígueme a otras personas puede ser pero que me diga a mí a mí entonces Mateo miró a ver si le estaba hablando algún otro más es a mí es a mí es algo desbordante cómo te puedes fijar en mí cómo te puedes fijar en mí hay un soneto que expresa esa sorpresa de saberse uno amado estando por fuera de este mundo que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras porque me buscas porque me buscas a mí si si soy de los malditos porque me buscas a mí si yo soy un fracasado porque me buscas a mí si ni si 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 mi papá me me amó por qué me buscas a mí si ningún afecto me ha resultado por qué me buscas a mí si todo lo que he emprendido ha fallado por qué me buscas a mí si soy tan feo o tan necesitado o tan pobre o tan falto de talento por qué me buscas a mí por qué me buscas a mí y lo hermoso de la misericordia está en esa pregunta por qué me buscas a mí que tengo yo que mi amistad procuras por qué me buscas que te puedo dar yo sino problemas que te puedo dar yo sino vergüenza según el papa francisco y muchos otros entre los cuales me cuento ese es el mejor comienzo de una vocación y no estoy hablando sólo de vocación sacerdotal o religiosa es el mejor comienzo de una vocación para el resto de tu vida es decir para saber qué vas a hacer con tu vida por qué me buscas a mí es que lo más importante créeme que lo más importante y esto también lo ha dicho varias veces el papa lo más importante no es si tú eres sacerdote si tienes muchos títulos si tú te casaste si tuviste muchos hijos pocos hijos eso puede ser o puede no ser en algunos casos se da en otros no se da eso no es lo más importante lo realmente importante está en esa pregunta en el momento en el que tú te preguntas por qué me buscas a mí y cuando tú no tienes ninguna respuesta normalmente lloras por qué me buscas a mí por qué me perdonas tanto por qué me esperas tanto dice la escritura que después de que Pedro traicionó a Cristo esto está en el evangelio de Lucas después de que Pedro traicionó a Cristo ya llevaban a Cristo a darle la primera y salvaje tanda de azotes ya lo llevaban amarrado ya todos sabían lo que le iba a pasar lo iban a despedazar lo iban a moler y en ese momento se cruza la mirada de Pedro y la de Cristo pero lo que hizo llorar a Pedro no fue que Cristo lo mirara lo que le hizo llorar a Pedro es que Cristo mirándolo lo amó por qué me buscas a mí por qué haces esto de dónde sacas de dónde sacas tanto amor eso eso es lo que uno no puede responder de dónde sacas tanto amor el día que uno logra descubrir esa frase uno tiene la experiencia de la misericordia el día que uno no entiende a Cristo es que el día que tú lo entiendes no lo estás entendiendo nosotros tenemos un famoso autor que menciono con alguna frecuencia el ateo Ludwig Ludwig Feuerbach el que escribió el libro con el título para mí más arrogante de la historia la esencia del cristianismo es como si él dijera venid pequeños párvulos os voy a explicar qué es lo que os ha tenido engañados todos estos siglos yo os voy a explicar qué es este cuento el cristianismo lo maravilloso de Cristo es cuando le vemos actuar y decimos no entiendo no entiendo porque todo esto uno lo entiende y cuando uno hace negocios uno siempre entiende mire yo tengo muchos amigos y muchos de esos amigos son buenos en los negocios aquí donde me ven yo he tenido amigos no me duran mucho me ha acabado la frase pero esta gente yo he tenido amigos de mucha plata y esos no me duran mucho porque yo no tengo mucho que ofrecerle a la gente de mucha plata entonces resulta bueno si usted tiene luego hablamos después de la conferencia porque le tengo un H12 por ahí que podemos conversar entonces resulta que yo he tenido amigos de mucha plata y hay gente oiga de una sagacidad es que no van dos pasos nos van tres cinco diez pasos adelante aquí va a pasar esto mire esta gente nos va a decir esto nos van a demandar por esto la demanda la ganamos pero así es que hablan así es que ya la saben ahí vamos a perder una plata pero eso se reinvierte aquí abrimos acá sale esto la tienen clara saben saben que navegar saben moverse pero esa es la gente esa es la gente que sabe moverse y los que no tienen para dónde y los que no tienen para dónde el leproso que no tiene para dónde aquel padre de familia que le dice a Jesús y es mi último ejemplo Jesús porque había un escándalo ahí había un ruido y la gente hablaba y murmuraba y dice Jesús que pasa y le comenta a este hombre en una exasperación y en una frustración y en una tristeza le dice que yo tengo mi hijo endemoniado y se lo traje a tus discípulos se lo traje a tus apóstoles y no pudieron a mí eso me hace pensar lo que mucha gente siente con la iglesia fui donde el sacerdote no me valió para nada fui donde el obispo ni siquiera me escuchó este papa tengo dudas con él es eso es eso esa es la historia de ese señor fui donde tus discípulos no hicieron nada no fueron capaces jesús suspira y dice generación incrédula tráiganmelo desde cuándo le da esto al muchacho porque en cuanto el muchacho vio a cristo le dio una crisis hay gente que dice que era epilepsia el diagnóstico completo es había una enfermedad neuronal y sobre la enfermedad neuronal había un problema de posesión porque ve a cristo y cuando ve a cristo inmediatamente convulsiona y pregunta a cristo desde cuándo le sucede esto y responde el papa desde que era muy pequeño y a veces ese demonio trata de tirarlo al fuego y trata de tirarlo al agua eso no es de una epilepsia normal entonces jesús expulsa ese demonio pero antes le dice a este hombre porque él le suplica le suplica a cristo imagínese como estaba ese señor si puedes ayúdame que significa esa frase estaba en el límite y él sentía que él no tenía capacidad no tenía como dicen los que saben de negocios él no tenía un margen de negociación usted sabe que en todo negocio usted tiene que tener un margen cierto a mí me encanta cuando la gente dice ahí nos queda un colchón un colchoncito entonces tiene que tener un margen de negociación mire esto lo compramos a tanto ahí nos queda un margencito si se pone muy pesado podemos hasta movernos hasta tal punto y ahí nos queda un margen ese es el mundo nos queda un margen el problema es cuando no tienes margen el problema es cuando ves a tu hijo así sufriendo casi todos los días y tú dices que hago que hago que hago y no tienes nada ese es el que conoce la misericordia si puedes ayúdame y Jesús le dice a este hombre como que si puedo todo es posible para el que tiene fe y el hombre revela su límite último y dice yo creo pero ayúdame ayuda mi fe ayuda mi poca fe o sea que hasta de fe estaba poquito saldo de fe estamos casi en rojo estamos casi en rojo y esa es la gente a la que Cristo ayuda entonces claro mientras uno se siente fuerte y está en muchas transacciones no uno se mueve por el mundo uno navega por favor uno navega y ahora vamos a abrir aquí y vamos a abrir allá y después vamos a hacer esto después vamos a hacer esto otro pero es que hay un problema figúrese que lo de su hija parece que no se mejora se está grabando el miocardio de su niña no pues la llevamos al mejor especialista de allá venimos dicen que no hay tratamiento para eso que es una enfermedad huérfana entonces cuando la persona se estrella contra su imposibilidad cuando la persona llega al muro de no puedo cuando la persona se siente excluida entonces grita como ese hombre yo si creo pero ayúdame ayúdame mi fe es poquita pero ayúdame haz algo haz algo con este triste fe que tengo haz algo con eso y efectivamente pues Jesús hace esta liberación de este niño este muchachito que estaba poseído y enfermo las dos cosas hermanos esa es la experiencia de la misericordia dichoso el que haya pasado por esto yo miro los rostros de ustedes y me atrevo a conjeturar que muchos de ustedes saben de que estoy hablando y que muchos de ustedes han vivido estas cosas y muchos de ustedes han experimentado lo que es ese límite y lo que es traspasar ese límite y decir y tu porque eres así Jesús tu porque eres así como decía San Agustín no tarde te amé tarde te amé significa mucho me esperaste porque me esperaste tanto que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras porque eres tan bueno conmigo y uno no entiende y uno no entiende pero hay un día en que uno tal vez mira a un Cristo haga de cuenta ese Cristo que tenemos ahí y uno vuelve y pregunta ¿por qué eso? ¿por qué esa manera de amar? ¿por qué llegar hasta ese extremo? y entonces en un momento como que una voz le dijera a uno es que amor es esto es que esta es la definición de amor lo demás es transacción y hay mucha gente que se casa en la lógica de la transacción a mi me da mucho dolor y mucha angustia yo celebro pocos matrimonios entre otros porque no soy párroco pero a mi me da mucha angustia cuando oigo algunas parejas que dicen ella me gusta yo le gusto nos entendemos tenemos unos proyectos interesantes en los momentos que yo la he necesitado ella ha estado ahí en los momentos en que ella me ha necesitado yo he estado ahí a mi me entra como un frío me entra como un frío porque sabe lo que yo siento esta palabra están haciendo una transacción y que pasa en la transacción y el día que falle y el día que no me guste y el día que se enferme y el día que me canse y el día que pierda su losanía porque la gente no sigue igual de bonita los seres humanos tenemos una tendencia bastante fuerte a afearnos pero fuerte fuerte fuertecita y hay casos que se aceleran o como decía un paisa algunos arrancaron con ventaja entonces ahí es donde está el punto yo le tengo miedo a sus matrimonios le tengo mucho miedo ¿cuál es para mí el mejor matrimonio? no es que entre ellos ya esté perfecto el amor porque eso no sucedería entonces casi nunca pero que ambos tengan esto experiencia de misericordia eso ayuda muchísimo muchísimo pero muchísimo Dios es tan bueno que hay matrimonios que no arrancaron lo mejor de la vida y sin embargo Dios por el camino como dice el refrán por el camino ¿cómo es que dice? se arreglan las cargas pero si usted quiere realmente garantizar lo mejor posible hay que empezar de acá terminamos con tres recomendaciones para abrirnos a la experiencia de la misericordia porque claro si usted tiene salud yo no le voy a decir enfermese enfermese procure enfermarse no le voy a decir eso no le voy a decir eso pero si le voy a decir primera recomendación que no es mía sino de Santa Catalina de Siena se llama conocimiento de sí mismo el conocimiento profundo de uno mismo le empieza a revelar dos cosas primera y fundamental que todo lo que yo he recibido es regalo todo todo ah que yo soy yo soy muy bonito es un regalo por ahí lo decíamos en una de las predicaciones que se está oyendo todo lo que recibiste es regalo pero además y lo más importante que fue lo que también descubrió Catalina es que que he hecho yo con esos regalos y ahí es donde viene esa frase que ya nos la citaba el querido John Jairo nada con pecado encima nada que quiere decir que por mí mismo yo no me di el ser y con pecado encima que quiere decir que con lo que recibí yo he pecado entonces el verdadero conocimiento de nosotros mismos nos prepara la experiencia de la misericordia y por eso la espiritualidad de Santa Catalina de Siena nos prepara para la experiencia de la misericordia en el verdadero conocimiento de nosotros punto número uno punto número dos punto número dos hay que cultivar la contrición frase que me haya impactado a mí en la liturgia de las horas una oración conclusiva de la hora intermedia que dice estas palabras enséñanos a llorar nuestros pecados uno tiene que aprender a pedirle a Dios el llanto el llanto de contrición no un llanto de destrucción ojo la palabra que estoy utilizando yo no estoy diciendo aquí un llanto angustiado un llanto desesperado un complejo de culpa mi vida no vale nada no estoy hablando de llanto de contrición ese llanto de contrición que es esto mismo en el fondo es el reconocimiento el reconocimiento de cuánta falta me hace mi señor el reconocimiento profundo de todo lo que yo le he faltado a él el reconocimiento profundo al que me llevó a mí la virgen santísima cuando yo estaba estudiando mi física pura por allá en 1984 en la universidad nacional y entra un deseo absurdo ridículo para una persona que estudia física y que muy poco rezaba por no decir que no rezaba nada pues no rezaba nada y viene un deseo de ver a la virgen la cosa más absurda yo dije ahora sí ahora sí esta platica se perdió esto pero yo en medio de mi ignorancia muchachito de 18 años yo en medio de mi ignorancia dije pues yo por lo menos voy a buscar si aquí hay una capilla en esta universidad y la virgen santísima me lleva al sagrario y yo empiezo a sentarme frente al sagrario y yo ni rezaba ni se me ocurría rezar pero me gustaba el sitio y siempre me ha gustado el sagrario y yo me siento frente al sagrario que sigue estando en el mismo sitio donde yo lo conocí en la universidad nacional de colombia sede de bogotá y entonces yo me ponía a pensar yo que rezar yo me ponía a pensar por misericordia de Dios yo nunca fui ateo eso lo he dicho también muchas veces yo nunca negué la existencia de Dios pero realmente no me importaba pero yo estaba ahí y me ponía a pensar yo que rezar me ponía a pensar pero Dios es tan piadoso por eso está yo puedo hablar de lo que estoy hablando hermanos porque en esas en esos pensares y en esos pensamientos empieza Dios a mostrarme tú te das cuenta que tú solo hablas de ti tú te das cuenta que solo piensas en ti y hubo un momento en el que yo empecé a sentir que yo era como yo vivía en este mundo no solo que yo no era bueno para los negocios nunca lo he decidido sino la parte mía mi capital era capital intelectual acuérdese que yo ya estaba becado para ser doctorado en Europa yo tenía capital yo tenía como metérmele al mercado y entonces me muestra el Señor usted se da cuenta que usted es un egoísta usted se da cuenta que es egoísta que usted solo vive para usted y empieza a ablandarse ese corazón y la contrisión un día lo lleva uno a llorar y la contrisión lo lleva uno a decir verdad que es absurdo y verdad que si todo el mundo fuera como soy yo que tristeza esta vida que porquería esta vida cada uno únicamente peleando por lo suyo y uno se empieza a dar cuenta que lo único que es bello y ese es el tercer consejo es sea generoso y que significa ser generoso firmar cheques gordos no acuérdese lo que Cristo nos enseñó con aquellos ricos que daban abundante limosna en el templo y en cambio hubo una viudita pobre que lo único que echó fue dos moneditas y dice Jesús ella dio más que todos que significa ser generoso empiece a dar no de lo que le sobra que significa dar generoso ser generoso significa de precisamente donde usted sabe que no le van a devolver mi mamá que Dios tenga en su gloria mi mamá hacía eso mucho con la oración ella rezaba mucho por gente que nunca sabía cuánto rezaba mi mamá por ella ella gastaba tiempo rezando por gente que nunca supo que mi mamá la amaba incluso gente totalmente desconocida en la calle ella sabía nunca nadie me podrá pagar esta oración y la hacía precisamente porque nadie se la podía pagar entonces cultive esas tres cosas el verdadero conocimiento de usted mismo dice Santa Catalina de Siena el profundo dolor por sus pecados empezando por el egoísmo y empezando porque usted todo lo invierte en sus negocios y luego empiece con la generosidad empiece a dar realmente a dar realmente si usted cumple esto y usted llega a través de ese conocimiento a una profunda convicción de cuáles son lo que se vio y pecados dominantes y todo lo demás que se ha dicho hay un momento en el que uno se quebranta y hay un momento en el que uno dice es maravilloso es maravilloso no hay nadie no hay nadie como tú y ahí termino lo que dijeron aquellos policías es que nadie ha hablado como él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio sin que ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén